Buenas noches compañeras y compañeros a esta hora y en este momento en toda España, en Francia, en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, todas las mujeres juntas estamos celebrando la Noche Violeta. Esta noche todas las mujeres vamos a encender, y los hombres que nos acompañan, perdón, vamos a encender una luz violeta. Vamos a hacer que el color violeta sea el color del mundo entero. Así que vamos a encender nuestras luces violetas. Miles de mujeres en todo el mundo, como he dicho, están ahora mismo en este momento manifestándose. El motivo de esta concentración es porque en España este verano hemos tenido un verano negro. En el mes de julio, cada dos días asesinaban a una mujer. Estamos hartas de que digan que nos matan, de que digan que aparecemos muertas, nos asesinan. Estamos cansadas del terrorismo patriarcal que hay. Decimos basta ya, todas estamos diciendo basta ya. Esto no puede seguir así, tenemos que cambiar. Así que el motivo de la concentración es declarar la emergencia feminista. La emergencia feminista porque estamos cansadas de que digan que aparecemos muertas cuando nos asesinan. Estamos cansadas de que digan que las mujeres somos ciudadanas de segunda. Estamos cansadas de que nos quiten nuestra libertad. Así que compañeras, todas con nuestras luces violetas, esta noche junto con todas las mujeres de España y parte del mundo, en Abarán también somos feministas y también encendemos nuestra luz violeta. El micrófono está abierto para quien quiera participar o quien quiera decir algo, puede acercarse y decirlo, leer un poema, decir algo, lo que quiera. Aquí tiene el micrófono y que se acerquen, por favor, acercaros, participar y decir lo que queráis. Leticia quiere decir lo que han tenido las compañeras de la Asociación Anónima trayendo esta convocatoria nacional y como ha dicho ella, aparte de otros países, a nuestro pueblo para dar inauguración a nuestros puntos violetas que tendrán lugar en varios actos de nuestro municipio durante las fiestas. Estos puntos violetas tienen como eslogan disfrutar las fiestas con respeto, con respeto hacia todas, pero sobre todo con respeto hacia nuestras mujeres. Tendremos también, como veréis, a los cuerpos de seguridad, policía, guardia civil, protección civil, trabajando con nosotros con el tema de la violencia de género, no solo en las fiestas. Nos vamos a tener trabajando con nosotros, codo con codo, ya desde ahora en adelante, siempre. Y nada, todos los que disfrutéis mucho las fiestas y como dice el eslogan, con respeto. Queda abierto para quien más que quiera participar dando su opinión o como ha dicho Victoria. Gracias. Gracias. Bueno, chicas, pues vamos a gritar, ni una más, ni una más, ni una más, ni una más. Vivas nos queremos, nos queremos vivas. Nos queremos vivas. Nos queremos vivas, nos queremos vivas. Nos queremos vivas. Bueno, pues si nadie dice nada más, podemos leer un poema que tengo yo por ahí. Y después, pues ya leemos el manifiesto. Espérate. Esta mañana, apoyada en la repisa de la ventana, viendo las nubes pasar, has venido a visitarme, mariposa de alas violetas, y me has invitado a volar contigo. Volando, subida a tus alas violetas, me has enseñado que las transformaciones duelen, que algunas estrellas de cerca no brillan tanto, que desde lo alto todos somos igual de pequeños, que en tu mundo no hay puertas, ni fronteras, ni montañas que no se puedan cruzar. Dicen que el aleteo de las mariposas se pueden escuchar al otro lado del mundo. Dicen que tu aleteo produce una ola que transforma el mundo. Mueve tus alas, violetas, y deja que todas las vean. Deja que se llene el mundo de tu color. Tus alas no luchan contra el viento, sino que fluyen con él. Creas una melodía que armoniza a todo el que te mira, a todo el que ve tu color violeta. Creas un perfume que inunda las sonrisas de la mañana y el plácido sueño de la noche. A través de tus alas violetas se puede ver la esperanza, la confianza, el tiempo para encontrarme y vivirlo cada día, cada hora, cubierto de color violeta. Mariposa de alas violetas, vuelve mañana a visitarme. Llévame de nuevo contigo para que nunca olvide a qué huele el color violeta. A igualdad, esperanza, confianza, paz y respeto. Encendemos unas velas que tenemos por aquí y hacemos un acto simbólico de la luz violeta. ¿Podéis pasar? ¿Podéis pasar y empezáis a repartir? Toma, Martín. Participar. Pues a Juliana le apetece decirnos unas palabritas. A ver, esto me da un poco de vergüenza, pero lo voy a decir igual. Por ejemplo, yo, desde mi opinión, he sufrido dos violaciones y quisiera dar a entender que estamos hartas de este sistema misógino y patriarcal y de que se nos acosen las calles siempre a todas horas. Así que, esto es para darnos voz. Y ya está. Muy bien. Un aplauso. Gracias, Juliana. Exactamente. Esto es para darnos voz. Para que sepan que ninguna mujer está sola. Que esta noche, en todas partes y en todos los rincones, se va a conjugar un verbo. Y es el verbo yo no estoy sola. Tú no estás sola. Ellas no están solas. Nosotras no estamos solas. Ni nadie de las mujeres estamos solas. Todas las que queráis. Todas podéis apoyarnos. Unas con otras nos apoyaremos. Y juntas seremos un gran muro que nadie podrá derribar. Porque el feminismo no podrán con él. Y eso somos nosotras. El feminismo. Avarán, esta noche, es feminista y es violeta. ¿Alguien se quiere acercar y decir alguna cosita más? Bueno, pues vamos a pasar a leer el manifiesto. El estado de emergencia se decreta en caso de perturbación de la paz de un estado, como consecuencia de graves circunstancias que afectan o impiden la vida normal de una comunidad. ¿Es normal que durante el mes de julio ha sido asesinada una mujer cada dos días? ¿No es grave que los delitos sexuales en España hayan crecido un 50% en julio y agosto? ¿Podemos hablar de normalidad cuando en lo que llevamos de año se han duplicado el número de violaciones grupales en relación a años anteriores? ¿Cuando en España cada seis horas se denuncia una violación? ¿Podemos hablar de paz si han asesinado más de 40 mujeres en 2019? Y todo ello a pesar de que tenemos unas leyes pioneras en igualdad y en la lucha contra la violencia de género y que tenemos un pacto de estado recién firmado. Las cifras nos muestran que algo está fallando. Por eso, las mujeres ya hemos decretado el estado de emergencia, porque a diario se restringen nuestros derechos y libertades. El derecho a la vida, el derecho a la libertad e integridad sexual, el derecho al honor e intimidad, el derecho a la libre circulación y, en definitiva, el derecho a vivir en paz. Hemos declarado la emergencia feminista, amparados por nuestra Constitución y la legislación, porque ni el Gobierno español, ni el Poder Judicial, ni la sociedad en su conjunto han asumido sus obligaciones de garantizar los derechos fundamentales de las mujeres. Exigimos que se garanticen los medios más adecuados para sensibilizar, visualizar y concienciar a la sociedad sobre la violencia de género, como un problema público que atenta contra nuestro sistema de valores y contra los derechos fundamentales de las mujeres. Exigimos que se garantice la aplicación inmediata de las medidas contenidas en el Pacto de Estado y de todas aquellas contenidas en la Ley Integral que, a fecha de hoy, no se han cumplimentado. Exigimos que se garantice la dotación presupuestaria adecuada y suficiente para dar cumplimiento a las medidas legislativas de prevención de la violencia de género y de protección y recuperación de las víctimas. Exigimos que se garantice la formación en igualdad de los operadores jurídicos para que la ley se interprete y se aplique con perspectiva de género. Exigimos que se garantice la educación en la igualdad entre hombres y mujeres y en el respeto a los derechos y libertades fundamentales desde la infancia. Esta noche no estamos solas, no volvemos solas, no nos sentimos solas. La luz violeta hoy alumbra las calles, alumbra nuestros pasos. Son pasos firmes que caminan hacia adelante. Somos las mujeres reclamando que se cumplan nuestras exigencias para que el estado de emergencia no protagonice nuestras vidas. Hoy la noche es violeta. Bueno, muchas gracias por asistir y, en fin, nos seguiremos viendo en la calle, por desgracia, pero espero que la próxima vez seamos más, muchas más de las que estamos aquí y que Avarán siga apoyando estas convocatorias, tanto a nivel nacional, como regional, como local. Porque no podemos seguir consintiendo que nos sigan asesinando. Ni podemos seguir consintiendo ir andando por la calle con miedo. No se puede consentir. Ni podemos seguir consintiendo que cada vez que escuchamos que una mujer es asesinada nos suene como algo normal. Porque no es normal. Nos asesina. Y eso no es normal. Es todo lo contrario a lo normal. Así que, compañeras y compañeros, por la igualdad, por la paz, por la honestidad y porque, por desgracia, nos veamos, pero que sean las menos veces posibles y que lleguemos a que nunca, nunca nos tengamos que manifestar porque otra mujer más ha sido asesinada. Gracias. 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 Gracias.